A continuación, extensión de piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, lateral arm circles. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos, tres, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tres, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, treinta. A continuación, elevación de rodillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. ¡Suscríbete al canal! A continuación, extensión de piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. A continuación, elevación de rodillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, 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 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, extensiones corporales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiempo de descanso. 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 Tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, uno, dos, tiempo de descanso. ¡Vamos! ¡Vamos! A continuación, step back jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, extensiones corporales. Cinco, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiempo de descanso. A continuación, squat and kick. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, estocada lateral. A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. ¡Vamos! A continuación, extensión de piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta, uno, dos, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, treinta, uno, dos, tres, ocho, nueve, treinta, uno, ¡vamos! Tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, treinta, uno, ¡vamos! Dos, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, treinta, uno, ¡vamos! A continuación, elevación de rodillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, elevación de rodillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, veinte, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, step back jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tres, ocho, nueve, treinta. A continuación, extensiones corporales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiempo de descanso. A continuación, squat and kick. Cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, estocada lateral. Estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, diez, uno, dos. ¡Felicitaciones! Has completado con éxito este entrenamiento. Suscríbete al canal si quieres recibir nuevos vídeos de entrenamiento regularmente. さい por acá. Gracias por ver el video